Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes Orozco Polibra Marzo Mujeres 2017 para las Naciones del Mundo Viene expresado por los cielos y certificado, mira, por la Carta de la Angustia, la Esperanza y la Sota de Copa que ves en pantalla Serán los cielos los que le hablarán a ustedes respetuosamente y las cartas respetuosamente les certificarán cada palabra que le dirán los cielos Así como aquella mujer que se quita sus vestiduras para mostrar toda su luz Así tú con tus círculos de allegados podrás ser verdaderamente sincera De tal forma que ellos puedan sentir que tú eres una persona en quien confiar Así como aquella dama que va caminando por un puente y repentinamente está siente como producto de un accidente El puente se parte en dos pedazos Así tú como dama en medio de la caída que puedas sufrir Sentirás como la mano celestial te sostendrá Para que puedas pasar el susto Recuerda que a nivel profesional Podrás observar bastantes cambios Pero simplemente mantén tu postura arguida Que cuando está más oscuro es porque está a punto de amanecer Tiempo muy beneficioso Para tomarte un descanso merecido Bueno, ya escucharon a los cielos Ahora son las cartas las que le van a certificar a usted Respetuosamente cada palabra que le han dicho los cielos Así como aquella mujer ¿Cuál mujer? La que ves en pantalla la esperanza Que se quita sus vestiduras para mostrar toda su luz Como puedes ver ella está completamente envuelta en luz Así tú con tus círculos de allegados Podrás ser verdaderamente sincera Eso lo marca prácticamente toda la desnudez de esa dama Que ves en pantalla representando todas las sencillas de ella ¿Ok? De tal forma que ellos puedan sentir que tú eres una persona en quien confiar Definitivamente todas las estrellas que brillan para ella A su alrededor definen que es una persona en quien confiar Ahora bien Genera la tristeza nada más y nada menos Y la sota de copa que hoy enfrenta a la tristeza Así como aquella dama ¿Cuál dama? La sota de copa que ves en pantalla Que va caminando por un puente Y repentinamente Esta se siente como producto de un accidente El puente se parte Ese puente se parte Esa energía del puente se parte Lo trae Nada más y nada menos Que la carta de la tristeza que ves en pantalla La carta de la tristeza que ves en pantalla Viene a marcarte Definitivamente Ese punto tan importante En el cual La tristeza Marca Podríamos decir Esa tristeza que marca esa ruptura a veces indeseada ¿Ok? No se va transitando por la vida Y ocurren esas rupturas que No se desean Entonces eso te lo marca la carta de la tristeza que ves en pantalla Se parte en dos pedazos Y tú como dama ¿Cuál dama? La que ves en la carta de la sota de copa en pantalla En medio de la caída que puedas sufrir Sentirás como la mano celestial te sostendrá Para que puedas pasar el susto Recuerda que a nivel profesional Podrás observar bastantes cambios ¿Quién? Lo va a observar Esa bella dama que ves en pantalla la sota de copa Pero simplemente mantén tu postura erguida Así como la ves a ella en pantalla Que cuando está más oscuro Es porque está a punto de amanecer Esa oscuridad lo trae nada más y nada menos Que la carta de la tristeza Tiempo muy beneficioso para tomarte un descanso merecido Como dama Como mujer ¿Qué tal? Bien bonitora Una belleza como dicen mis suscriptoras amigas italianas Bien amigas, amigos Me gustaría saber Si para usted lo expresado por los cielos Y certificado por la tristeza la sota de copa O simplemente la carta de la esperanza Ha representado un momento de certeza para su vida Si ha sido así Hágamelo saber en la caja de comentarios del video Para juntos cada día Poder seguir construyendo vínculos de certidumbre Recuerden Este es el horóscopo de Enrique Siempre cada día Todas sus preguntas Se las respondo en la caja de comentarios ¿Ok? En la caja de comentarios del video Ustedes me hacen su pregunta Y yo siempre estoy allí para responderles Recuerden que estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.